Ah, oye, Miriam, ¿te imaginarías si no hubiéramos enviado chicos a España? No, no lo quieren imaginar, se lo hubieran comido los zombies Ah, ¿qué es eso? Ah, no fue nada Ah, 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 ahí vienen los zombies, ah, corran, para la vida, ah ¿Por dónde? ¿Por ahí? No, 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 no Oye, tú pendejos, está hablando con mi esposa ¿No te vas a despertar? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué te pasa? ¡Ah, dormir y ajenas! ¡No! ¡Cállate! ¡No, no, 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 no! ¡Ale, no, no! ¡Cállate! ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Máñate! ¡No, no, no! ¡Cállate, mi amor! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no, no! ¡Cállate, puta! ¡Cállate, cabrón! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no, no! Mientras papá imaginaba ¿Qué es tú, idiota? ¡Já de imaginar! ¡Ah, corre! ¡Venga la bota! ¡Venga la bota! ¡Venga la bota! ¡Venga la bota! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Ah, su cuerpo! ¡No te preocupes, papá! ¡Yo lo maté! ¡Ya voy! ¡Apúrate, papá! ¡Ah, vámonos! ¡No tú, no, idiota! ¡Ah, me tiraste en dientes! ¡Cállate, Mayri! ¡Ah, un zombi! ¡Escudos! ¡Protectión! ¡Maldito! ¡Muere! ¡Ey, ey! ¡Ayuda! Oiga, señor, ¿qué hace aquí? Ah, es que no se atacaron los zombis ¡Ah, descuide! Le ayudaron a una zona segura Se ha lesionó mi barco ¿Dice que se atacaron los zombis? Sí ¿No hay ningún otro sobreviviente? No El paso murió Y también Barguín Ah, tiro Un amigo ¡Ah, descuide! Oye Oye, tú ¿Qué haces aquí? No deberías estar aquí, ¿sabes? Hola Es que me encontré en una zona no segura Y decidí traerlo Ah, bueno Es que nos atacaron los zombis Es un sobreviviente más Diablos Otra víctima de la infección Así es Bueno, ya nos vamos Hasta luego Adiós Eh, ya estoy ahí Pasen al siguiente edificio Eh, pasen al siguiente sector, por favor De acuerdo Vámonos Súbete Ok ¡Qué poder de moto! Gracias, gracias Vamos por aquí ¿Y este obstáculo? ¿Qué? ¿Cómo le vas a hacer? ¡Besos movimientos! ¡Oh, sí! Sí, nene Ahora en reversa En reversa, papi Ya casi llegamos Ok Llegamos Hola Hola Miren al Miren al señor Su lugar de trabajo Está bien, pose ¿Y esta cosa qué? Es un elevador Oh Está chingado Bonita vista, ¿no? Sí Mira esto Pero así Es papá Oh, es verdad Hay que disparme ¡Papá! Ay, una ropa ¿Ves? Hay Ah, cinco ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Ay, papá! ¡Oh, papá! ¡Estás bien! ¡Ah, papá! ¡Qué broma! ¡Ah, papá! ¡Ah! ¡Qué broma! ¡Ah! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Ay, qué broma! No, no se rompí un diente. Síganme. Les voy a enseñar donde vivo. Está increíble, ¿no? Sí. Miren. Yo mando aquí, chavos. Papá, puedes ir con ser de. Mando es cierto. ¡Qué es cierto, idiota! No, no. No pasa, Adán. Estamos afuera. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué te pasa, Andy? Es que ya casi no recuerdo a mamá. ¡Aquí era la ciudad! ¡Sí, está bien! ¡Iremos por una foto para que nunca lo olvides! ¡Gracias! ¡Idiota, yo me nego! ¡Vamos! ¡Ah, qué bonito día! ¡Ah, qué rayos! ¿Y esos niños qué hacen ahí? ¡Mierda! ¡Niños! ¡Espérenme! ¿Qué? ¡Ay, su cara de... ¡Qué idiota!